El doctor Gilberto Herrera es senador de la República por el Partido Morena. Bienvenido, doctor. Un venturoso 2023 para usted. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes por allá. Mis mejores deseos también de este año que comienza. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué hablamos esta mañana, doctor? Gil, mira, estamos empezando un nuevo año. Empieza los nuevos montos que se aprobaron en el Congreso para los adultos mayores en cuanto a su pensión que se les da y que ya es un derecho constitucional. Anteriormente este programa de adulto mayor pues se destinaba a la gente solamente que vivían en zonas de muy alta pobreza y pues solamente algunos de ellos a partir del 2019 pues se hace ya universal para todo adulto mayor que tenga más de 68 años y posteriormente se amplía a todo adulto mayor de 65 años y más. Y empezó en 2018, se tenía un monto de alrededor de 600 pesos por mes y ya este año se hace un incremento a 2.400, significa cuatro veces más y el próximo año estará en 3.000. Pero el asunto no es, Ángel, el estar viendo cómo aumenta, sino cuál es el objetivo. Y el objetivo es que ningún adulto mayor en nuestro país se encuentre en pobreza. Hay dos índices para ello, uno es pobreza extrema y otro es la línea de pobreza en cuanto al ingreso que puedan tener. Bueno, ya con estos 2.400, ningún adulto mayor en este país que recibe una pensión y que la debe estar recibiendo se encuentre en pobreza extrema. O sea, ya ese es un gran logro yo creo como país que ningún adulto mayor nuestro le haga falta recurso para la canasta alimentaria básica en ese sentido. La pobreza ya indica ya un monto mayor en donde se pone la canasta básica alimentaria más la no alimentaria en ese sentido que se trata para ya cualquier adulto en el sentido pues de renta y otro tipo de cosas. Los dos mayores, pues la expectativa es que ya no tengan ni obligaciones con hijos, con sus hijos ni tampoco una obligación de una renta en sentido pero bueno, es lo que se va a estar trabajando. De tal manera que el próximo año, Ángel, ya estará en 3.000 pesos es otro aumento todavía, si te digas, de 2.400, ahora 3.000 con la idea de que ya ningún adulto mayor en nuestro país se encuentre ni siquiera en pobreza. No haya ningún adulto mayor pobre en este país garantizado con una pensión y esa es la política que se está siguiendo. Pero ahorita con este aumento ya se da la certeza que nadie está en pobreza extrema o sea, todo mundo tiene para comer lo suficiente y se busca de todos modos que suba más para llegar a ese punto y yo creo que es una buena noticia para un sector amplio mexicano los que nos dieron vida a nosotros los que construyeron este país que ahorita disfrutamos, Ángel, todos los mexicanos y nuestros hijos también y una certeza para gente no es como nosotros que a futuro igualmente tenemos garantizado un mínimo de vida y que esperemos que siga mejorando en ese sentido no nada más ya buscar la pobreza sino un bienestar mayor y creo que eso es un buen detalle tal vez que esta semana empiezan los pagos Ángel Deyo da gusto ver estos cambios y que al final de cuentas tampoco se le paga a la gente a fin de mes sino inicio de mes pues para estas ir cambiando la fisonomía de nuestro país en ese sentido y darle de alguna manera como mexicanos el crecimiento como lo dije yo anteriormente a los que construyeron lo que estamos disfrutando en este momento. Totalmente de acuerdo doctor y además pues una deuda histórica con este sector de la población hemos platicado en muchas ocasiones como si en algo ha incidido justamente la política de esta administración es resolver o intentar aminorar estas deudas históricas con diferentes sectores uno de ellos por supuesto las personas de la tercera edad doctor. Así es y bueno te digo otra cuestión polémica es que se ha hecho universal habrá gente como Carlos Slim tal vez que no lo necesita recibir pero puede recibirlo por derecho y el asunto ángel es que si empiezas a poner una burocracia para definir quién sí sale más caro que ese sector pequeñito de gente que además está en su conciencia el saber si lo obtiene o no porque todo el mundo tiene que hacer un trámite ángel. Y además perdón y además también se genera luego un asunto clientelar o sea si nada más a unos sí les voy a dar y a otros no se deja ahí la puerta abierta para pues generar un sesgo a propósito de este tema y si como usted dice lo pone para cualquier persona inclusive que hasta Andrés Manuel López Obrador lo reciba si él quiere porque ya tiene la edad suficiente para disfrutar de ese beneficio pues que lo haga si el señor Slim quiere pues adelante no hay ningún excedimiento. Y solamente dos países en toda Latinoamérica tenemos ese concepto universal México y Bolivia todos los demás sí tienen una estructura burocrática que es muy costosa para andar revisando quién sí quién no en esos sentidos y bueno eso es una cuestión que México está poniendo en pie y esperemos y así está en la Constitución seguirá por los años hasta que no no se cambie el artículo cuarto constitucional. Pues doctor agradecerle mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana le reitero le deseamos un 2023 lleno de cosas positivas gracias por estar con nosotros mucha salud y mucho éxito este año que comienza. Un fuerte abrazo por topar a todos en nuestros redes escuchas de RR Noticias y a ti en lo personal muchas gracias. Un abrazo les ha acompañado esta mañana el senador de la República por el partido Morena el doctor Gilberto Herrera son las 8 y 43. Linterna Comunicación